Di Capacidad con todos los sentidos. El programa de los especialistas de la baja visión. Bueno, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro programa Di Capacidad con todos los sentidos. Pues como siempre, estamos aquí los viernes a las 11 de la mañana a través del Grupo Franja. Y pues como siempre, pues también hacerles, digamos que entender un poco que esto es una iniciativa de la Red Nacional en Discapacidad Visual. Justamente hoy, pues digamos que lo que vamos a hablar es un poquito, vamos a intentar dar a conocer una gran iniciativa. Ustedes saben que dentro de nuestro programa, pues siempre lo que hacemos es trabajar y hablar un poco desde la parte clínica o desde la parte de la rehabilitación. Pero también es importante darle realmente a las personas con discapacidad visual. Como sabemos, pues nosotros llevamos en nuestro programa ya, pues más o menos ya durante seis meses, donde hemos podido abordar diferentes temáticas y donde de alguna manera durante estos temas, pues hemos tenido diferentes invitados. Para mí es un honor poder hoy poder contar con dos personas que de alguna manera, pues nos van a contar su experiencia y adicional a su experiencia siendo personas con discapacidad visual, también nos van a contar un poco de una iniciativa que pues de alguna manera, pues yo creo que con todo lo que hemos desarrollado durante este tiempo, pues es muy importante, como les digo, poder visibilizar todos estos movimientos. Bueno, pues antes de iniciar, quiero también agradecer como siempre a los que nos siguen en nuestro programa, que se hace a nivel, digamos que en vivo o también que lo hacen viendo nuestros programas que quedan grabados en YouTube, en el canal de Franja TV. La idea es que puedan seguirnos cada ocho días con estas temáticas que desarrollamos desde la parte de baja visión. Bueno, y saludar también a los que nos siguen también a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, justamente hoy, como les estaba mencionando, vamos a hablar de Soy Baja Visión Colombia. La idea es que podamos conocer un poquito de qué se trata esta iniciativa, podamos también acogernos, entender realmente lo que es una persona de baja visión. De alguna manera, una de las grandes dificultades, no solo es a nivel nacional, sino a nivel internacional, es que pues todavía, y eso que llevamos mucho tiempo trabajando en visibilizar realmente la baja visión, es en conocer que son personas obviamente que todavía tienen un remanente visual, que realmente su visión de alguna manera pues se puede potencializar, pero que a veces uno no tiene que pensar en todas las dificultades que hay, sino más bien en todas las potencialidades que hay en estas personas. Y saber que realmente en todos los contextos que nosotros vivimos, y pues teniendo en cuenta que lo de baja visión no es solo desde el manejo clínico, sino también siendo una persona que pues hace parte de la sociedad, pues saber que toda esta parte de inclusión, pues generando obviamente esos cambios, pues generamos espacios que realmente pues sean para todos, ¿cierto? Porque pues la diversidad funcional hace que podamos reconocer que cada uno tiene diferentes potencialidades, pero que esas potencialidades, lógicamente, pues las podemos, digamos que trabajar en conjunto los diferentes roles en que vivimos. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, entonces quiero dar paso pues para que podamos conocer a nuestros dos invitados de Soy Baja Visión Colombia, tenemos en este momento a Janet y tenemos a Hernán, bienvenidos. Hola, bienvenido, Hernán. Bueno, entonces nosotros quisiéramos conocerlos antes de hablar propiamente de Soy Baja Visión, que es lo que nos inquieta conocer y que realmente pues aunque yo ya llevo un poquito de tiempo siendo parte de Soy Baja Visión y realmente pues es importante ya conocer un poco más, ampliar más nuestros horizontes y entender un poquito cuáles son esos objetivos que ustedes se trazaron, porque pues la idea es que cuando uno empieza este tipo de iniciativas pues siempre uno tiene muy claro hacia dónde va y a quiénes quiere uno beneficiar, ¿cierto? Porque pues realmente aunque pues la idea es esa, ¿no? No solo las propias personas, sino también hacer un gran equipo de trabajo, pues quisiéramos conocerlos a ustedes, porque pues de alguna manera pues para llegar un poquito más, entonces empecemos por Janet, cuéntanos de ti. Eso soy yo, con ese tipo de salud. Así llego yo. Bueno, es un gusto estar aquí y sentir la acogida de un espacio tan significativo para la Baja Visión. Yo soy Janet Cristina Villegas, Ángel, el ángel es súper importante y pues estoy dispuesta a hacer todo lo que más se pueda para seguir insistiendo en el reconocimiento de la Baja Visión. ¿Qué quieren conocer de mí? Pues pregunten. No, pero nosotros quisiéramos conocerte, bueno, primero es importante de toda manera recalcar que son, pues que cada uno de nuestros invitados son personas con baja visión, son personas con discapacidad visual y que de alguna manera es muy chévere como de alguna forma pues ellos generan iniciativas para ellos mismos, pero que también pues lógicamente sabemos que digamos que nos invitan obviamente a la población en general a poder hacer parte de eso. Pero conocerte, sí, claro, cuéntanos de que pues lógicamente no estás aquí en Bogotá, yo sé que tú estás en otra parte, justamente si no estoy mal es en Cali, ¿cierto? Entonces quisiéramos conocerte un poco, qué gustos tienes, qué te llama la atención, porque pues también creo yo que a veces también te toca como desentendernos un poquito desde la parte. Yo creo, yo creo, perdón, voy a hacerle un favor a Janet más bien. Qué pena, un saludo para todos y para ti también. Bien, hola Janet, no nos vemos desde diciembre. Bueno, es verdad, voy a resumir una parte de la historia un poco porque hay algo interesante y es que, bueno, Janet y yo, por lo lógico, por los apellidos, somos hermanos, Janet, Cristina Villegas y Hernán Andrés Villegas. Los dos somos los dos primeros hijos, quien les habla es el mayor, de tres que somos en casa y los dos tenemos o somos personas con baja visión. Estudiamos en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos cuando todavía pues se manejaba el modelo de rehabilitación en entidades especializadas para el tema, ¿cierto? Salimos de allí en quinto de primaria cada uno con una diferencia como de un año y piquito larguito detrás de diferencia en términos de uno al otro y ya empezamos a estar en colegios regulares donde se nos presentaron las barreras o también las oportunidades que seguramente muchos niños con discapacidades de todo tipo han tenido la oportunidad de vivir. Por eso lo cuento porque hasta ahí fue muy parecido, ¿cierto? Llegamos al tema de la universidad, ya posteriormente cada uno emprendió un camino distinto, Janet y Cristina emprendió un proyecto de vida ya de familia y más desde otro punto, más de otros aspectos más artísticos y yo emprendí también una labor ya mucho más desde el tema de inclusión y demás. Pero siempre uniendo criterios y siempre tratando de estar muy conectados en esa similitud que iba más allá del hecho de ser hermanos y era el que compartíamos, el ser baja visión y de alguna u otra manera después de ir y venir y de voltear de un lado para el otro terminamos conjugándonos nuevamente en este movimiento. No sé, Janet, si se me escapó algo ahí. No, ya, súper. Sí, en ese punto en donde cada uno empieza a seguir sus anhelos, sus sueños, hablando de los míos, me crucé con el amor de mi vida y con dos amores en mi vida. O sea, fue complejo porque realmente han sido dos amores muy fuertes y se han estado conociendo durante mucho tiempo de mi vida y son ellos la persona, mi compañera de vida con quien formé este proyecto de hogar que ahora es un sueño y soy una abuelita feliz y el tango porque me formé como bailarina de tango y actualmente me desempeño como bailarina de tango inclusivo. Ay, súper, súper de por sí. Y más que ahorita nos estaban comentando justamente todas esas vivencias que han tenido desde muy pequeños con el centro obviamente de Niños Ciegos y Surtos que de por sí es un centro que es una gran referencia allá en Cali, pero pues muy chévere como ustedes dos pues lógicamente tienen esa iniciativa y pues comentarnos un poco obviamente que son hermanos pero pues también sería muy interesante que ya posterior a eso pues habláramos un poquito de Soy Baja Visión entonces cuéntenos un poquito cómo partir esta iniciativa de digamos que cómo se les ocurrió ese día como para poder buscar obviamente unirse y poder trascender y poder realmente trabajar obviamente en grupo, ¿cierto? Y que también pues sabiendo que muchas personas que están aisladas que de pronto cuando llegan a tener una condición como esta dicen no, pues yo soy el único y de pronto cuando ya logran estar en grupo pues realmente ven que es una condición que pues de alguna manera con las experiencias se aprende, ¿cierto? Y pues promueve obviamente que pueda desarrollarse actividades como las que mencionabas ahorita del baile que pues por sí es muy interesante lo que haces desde el tango. Me gustaría hacer antes de empezar con lo de Soy Baja Visión porque claro, para que inicie Soy Baja Visión hay una inspiración y hay una trayectoria y es precisamente en estos dos caminos de intereses Hernán sigue trabajando por la inclusión y se forma para esto, yo también y los dos siempre manifestamos esta importancia de reconocer, de reconocernos como personas con discapacidad visual, de hacer algo por la población y cada uno desde sus espacios estaba siempre promoviendo esta invitación a las personas con discapacidad visual para salir de muchos paradigmas, siempre. Era algo innato, era algo quizás que nos llamaba, pero lo estábamos haciendo. Él desde su profesión, yo desde la mía, generando proyectos, generando movimiento. Y entonces aquí ya viene la parte interesante de la inspiración de Soy Baja Visión Colombia. Que Hernán no la cuente. Bueno, nosotros tenemos que ser muy justos porque a cada quien lo que corresponde y es que dos compañeros de la ciudad de Cali emprenden una iniciativa muy chévere tomado de un modelo español que es el movimiento Tengo Baja Visión o que más que movimiento es una campaña, ¿cierto? Que se emprendió y que se posicionó muy bien liderada por una entidad si me soplo que yo con el nombre soy muy mal. Que empezó a difundirla a nivel, digamos, de España y que hizo unos trabajos muy bonitos con ellos y eso pues trascendió un poco. Esos chicos de aquí de Cali conocen la iniciativa donde la empiezan a compartir. Empezamos a hacer acercamientos gracias a que yo tenía en ese entonces un vínculo muy de voluntario con el sistema de transporte masivo y había una necesidad muy sentida porque el sistema de transporte masivo en Cali nos tuviera en cuenta como personas con baja visión y entonces nos abrieron la puerta de entrada nos acercamos, trabajamos un tiempo y ellos dos también por distintas razones de ocupaciones y demás tuvieron que dejar un poco de lado el ejercicio y Jané y yo junto a otros compañeros entre los cuales está Katherine Ceballos que es de la ciudad de Pereira emprendimos la iniciativa de liderar el proceso y de traer algo que nos identificara un poco más es decir, desprendernos del Tengo Baja Visión como campaña y hacer algo que nos trascendiera en términos de Colombia y por qué no de Latinoamérica de ahí ya Jané lo va a contar más adelante con el Soy Baja Visión Latam pudiéramos entonces hacer algo que nos identificara que nos caracterizara desde nuestro punto más geográfico más de nuestra identidad latina y que también permitiera emprender esa gran alternativa de autorreconocimiento que era de donde partía digamos el ejercicio fundamental y hubo una discusión muy chévere que traigo a colación aquí para los que nos están escuchando en YouTube y es la palabra Tengo versus la palabra Soy ¿cierto? No cuestiono en ningún momento la campaña española porque ha sido realmente exitosa y a puertas que se ha abierto pero nosotros nos cuestionábamos mucho frente al concepto de las dos palabras y mi primera teoría era que el concepto de Tengo era para muchas personas el tener dentro del ciclo en el que se encuentren de acuerdo a su rehabilitación o a su aceptación del ser una persona con baja visión tener puede ser un problema ¿cierto? mientras que cuando yo digo Soy yo ya me asumí ¿no? o sea el decir ser yo ya soy yo soy Ana Villegas yo soy hombre yo soy trabajador social yo soy yo soy baja visión ¿sí me van a entender? entonces quisimos un poco desprendernos de eso y por eso nos metimos en la línea del soy baja visión como una apropiación del serlo total de por sí la parte del autoconcepto es muy clara y más porque pues los que hemos tenido la oportunidad y hablando aquí un poquito con los que nos siguen y no solo por la propia persona que tiene la condición sino también por las personas de salud visual nos ha pasado mucho eso que la persona nos llega como pues yo no sé si es muy claro de pronto hablar porque uno sabe que a veces cuando hay condiciones digamos que son adquiridas y de pronto hablar de aceptación pues de pronto no todos obviamente logran llegar a ese tipo de aceptación pero el reconocerse es una cosa y aceptar es otra claro y el reconocerse siendo una persona que tiene obviamente la condición pero más allá de la condición saber que es una persona que tiene potencialidades porque pues a veces por sí mismo se autolimitan ¿cierto? muchas personas y yo creo que ustedes lo han vivido mucho en todas las actividades que han desarrollado de que la persona siente que cuando como primero nos acepta y no reconoce lo que tiene pero lógicamente se limita ya en su vida y en su diario vivir y casi que el sentir que soy pero soy una persona porque más allá de tener baja visión más allá de tener capacidad es una persona con todo el potencial obviamente es muy interesante ver cómo está es el autorreconocimiento me parece súper interesante eso y ustedes han podido también lograr supongo yo que en todas las actividades que hacen eso ¿cierto? hablar un poquito con las personas de esa parte del reconocimiento para que eso también permita que también se motiven ¿cierto? que esa parte emocional esa parte psicológica ¿cierto? sea fundamental ¿cierto? Ese es un punto clave porque nosotros cuando llegan a Soy Baja Visión Colombia la TAM llegan con un con un una idea y es que nosotros hasta hace un tiempo estábamos albergados por la condición por la condición de la ceguera entonces empieza ese Soy Baja Visión y claro es una a veces es una confrontación pero eso hace parte de uno de nuestros objetivos ese acompañamiento como red de apoyo para que empiece la identificación y es tan así que las primeras los primeros pasos de muchos son al saludar por ejemplo en la comunidad hola Baja Visión ¿cómo están? pero el Soy no yo no digo todavía que Soy yo los veo a ustedes allá como los Baja Visión entonces empieza ese ejercicio recuerda hay que sentir lo que eres hay que mostrar lo que eres y hay que reconocerse como dices tú y también empezar a actuar con esa característica y a interactuar con esa característica y es un proceso muy lindo porque yo creo que en este momento el 90% de los beneficiarios activos de Soy Baja Visión Colombia dicen Soy Baja Visión Soy Baja Visión claro totalmente ese autorreconocimiento es básico y bueno y teniendo en cuenta eso sea que pues entendiendo un poquito como los objetivos adicionales a tener claridad del Soy ¿cierto? del autorreconocimiento de poder generar un grupo de apoyo como mencionas que no sean solo personas con la condición sino también que pueden ser sus mismas familias profesionales y bueno y en general muchas personas que de alguna manera pues se apoyan entre sí yo lo que te quería preguntar era más como también entender un poco de que entonces el objetivo también es buscar visibilizar la condición me hago entender normalmente la iniciativa como mencionaba ahorita Hernán la que es española que pues uno habla de que es una gran referencia y obviamente es muy valioso lo que ustedes están desarrollando pues porque una cosa es lo que desarrollan acá y otra cosa es que nosotros pues de alguna forma podamos venirnos y poder visibilizarlo o sea que cuando hablamos de Soy Baja Visión ustedes también utilizan alguna herramienta se hace como botones se hace pronto camisetas o sea distintivos para poder que la persona adiciona lógicamente pues al autorreconocimiento también pueda visibilizar su condición para la sociedad en general si no sé si alcanzan a ver la camiseta que yo tengo sí también tenemos esto de hecho la tenemos justamente esa es una de las estrategias que hemos adoptado creemos que pues emplear un poco el concepto de discriminación positiva en este caso lo que nos busca es eso es tratar de empezar a visibilizar y a reconocernos ante la sociedad también hace rato hacía mención Jane Cristina algo y tú también cuando comentábamos Jane hacía alusión al hecho de que estábamos cobijados dentro de la ceguera recordemos que el ser baja visión tiene un conflicto con el marco normativo cuando se habla de ciego legal a una persona que ha tenido una pérdida de capacidad visual de un porcentaje determinado desde el punto de vista de la funcionalidad para trabajar de acuerdo entonces cuando yo pierdo una funcionalidad que me permita hacer un trabajo y pierdo y paso a ser un ciego legal así de un poquito pues la ley me cobija como ciego desde el punto de vista legal hacer fuerza como gran colectivo de personas con discapacidad visual es decir hablemos de que hoy somos un millón doscientos mil personas en Colombia digamos mal o bien contadas cierto entre ciegos y baja visión y si todos nos uniéramos y hiciéramos fuerza para lograr objetivos en comunes sería muy positivo pero como cada quien tiene necesidades muy particulares y muy específicas entonces por eso nos vemos en la digamos necesidad de apartar un poco la discusión de la ceguera y tratar de generar ese espacio de visibilización y de reconocimiento que parte desde mi interior hacia la sociedad para que la sociedad también me me cobije y me abarque entonces creo que si bien es claro que hay una ceguera legal contemplada y que los baja visión estamos contemplados desde el punto normativo para el punto de vista del trabajo social y de interacción es necesario poder aislar los dos grupos totalmente desde la parte de rehabilitaciones básicos es una clasificación positiva que además nos compete a nosotros porque desde ahí es donde empieza el ejercicio que tú hablas de visibilización dos objetivos nos encontramos acá y son el conocimiento y reconocimiento conocerse pues ya también allí referimos al tema de conocernos como personas con nuestras características conocer acerca de la baja visión porque muchas personas con baja visión todavía se refieren a la baja visión como ceguera entonces hay que empezar por nosotros hay que empezar por el ejercicio de aprender de qué se trata nuestra condición de qué se tratan nuestras patologías cómo vemos este ejercicio se hace en comunidad porque cuando escuchamos a un compañero que tiene retinosis pigmentaria y de repente empieza a hablar cómo ven y él escucha cómo ven del glaucoma estamos comprendiendo esas grandes diferencias no es una teoría lo estamos escuchando cuando nos encontramos en una videollamada y el uno dice no a mí me da igual porque yo veo en blanco y negro y todos ay cómo así ah no pero es que yo veo destellos no pero es que correte que la mancha no me deja verte bueno esa es una vaina que uno sabe que hay una diferencia y ahí empieza ese conocimiento de la baja visión el conocernos y luego el reconocimiento o sea lo que yo proyecto lo que yo muestro lo que yo enseño porque soy activo soy proactiva yo voy y hablo pues como la persona que está hablando entonces dice listo yo como ya sé qué es entonces yo mira uso mi botón sí uso mi botón y me voy para la feria de Cali con este papelito y hago cuando pasen las carrozas y uso mi tapabocas no sé si lo ven allí bueno y empieza a usar todo lo que dice soy baja visión y entonces la gente empieza ay soy baja visión ay o sea que usted ve y ahí empieza el ejercicio de quienes están entrenando en la comunidad de quienes están dentro del colectivo que han recibido esta información que están llevando de los directivos del comité primario de gestión de todas las personas que estamos involucradas el equipo de profesionales que nos acompañan de apoyo que nos dan esas respuestas tan oportunas y ahí está ese ejercicio porque es que la única manera de llegar a todos los espacios es que se preparen los mismos pacientes o sea las personas totalmente y de por sí bueno pero a mí me parece súper interesante porque pues también esto tiene un gran objetivo desde la parte de educación o sea realmente hacer conocer a la gente a través de estas estrategias ¿cierto? no solo de visibilizar propiamente a la persona sino también de que las mismas personas que están en contexto con ellos pues puedan conocer como decía Hernán la diferencia entre baja visión y ceguera lo que dice Janet el reconocimiento pero yo tengo una digamos una duda y más porque me ha pasado mucho pues yo desde la experiencia de rehabilitación hay personas que a veces les gusta vivir en el anonimato me hago entender de pronto hay algunos que de pronto no han querido a veces decir pues que pues un poco que hay unos que sí eso de pronto depende también mucho de la personalidad pero de pronto les ha pasado que haya alguna de las personas que hacen parte de un momento que dice ay no no yo prefiero más bien vivir en el anonimato y me gusta compartir con ustedes pero de pronto prefiero más bien que no me cataloguen porque no saben que tengo baja visión ¿les ha pasado alguna de esas experiencias? Hernán ¿puedo contestar? ¿puedo contestar? sí, dale, dale no, es que experiencias hay muchas dale, dale es que como es un proceso y como tenemos tantos estigmas encima y tantos tantos ojos encima precisamente a quien no tiene esas características esos rasgos en su rostro del ojito pequeño como el mío a media luz claro tiene sus ojos wow y quiere seguir manejando esa imagen son artistas son profesionales pero que sienten que si llegan a decir que no no ven pues como deberían para quienes están pendientes de ellos entonces pierden el estatus pierden la oportunidad pierden mucha plata entonces ese es un proceso que empieza como de confianza si hay compañeros si hay profesionales compañeros y personas que prefieren mira yo a veces me lo quito a veces me lo pongo dependiendo cuando vaya me pongo el botón porque es que no conviene sí, sí ha habido de hecho tengo mira tengo un caso de un chico trabaja en el sistema financiero aquí en la ciudad de Cali es una persona con baja visión y es porque el tema pues de retinosis y entonces va a ser se supone que va a llegar a un punto donde ya no vea nada pero por ahora es baja visión empezó el proceso y hace el avance un poco más y está en un proceso de preocupación grandísimo hasta el punto no voy a decir el nombre lógicamente pero voy a contar lo que le pasa hasta el punto de que cuando sale la empresa en la tarde que sale de trabajar prefiere esperar a que todos se vayan para él salir solo a fin de que no se den cuenta que ya no está viendo bien porque ya en la noche lógicamente la capacidad visual baja más ¿cierto? por su patología y entonces le es más difícil como tal no usa bastón no se identifica o sea él de hecho todavía sigue pretendiendo manejar sus dispositivos visualmente y bueno o sea estamos en ese proceso de trabajarlo con psicología con el apoyo que se le está haciendo acá es demostrar la tecnología que existe bueno en fin pero todavía se ven muchos casos ¿no? o sea mucha gente que está en ese proceso entonces de ahí que digamos tener un distintivo tener una marca una identificación genera además del impacto inicial un impacto muy chévere hacia la comunidad yo quería contarles antes de que contara Yaner esta pregunta de que respondiera esta pregunta una anécdota que vivimos recién el primer día que yo salí con el botón ¿sí? solo el primer día ese día estábamos con mi esposa y los dos usamos los dos llevamos pues nos acompañamos de un perro lazarillo ¿cierto? y cuando entramos al sistema de transporte masivo aquí en la ciudad de Cali estábamos esperando el bus una persona se nos arrimó una pareja ¿para dónde van? no, estábamos esperando tal ruta ah, con mucho gusto y las perritas y nos habló de las perritas y todo el cuento y el tipo súper chévere encarretado con las perritas y toda la vaina y cuando llegó la ruta nuestra dijo ya llegó la ruta nuestra y viene el señor y empieza a ver, a ver permiso a todo el mundo que van a entrar dos personas con baja visión y yo sí, sí sí, sí nunca hablamos del botón o sea, jamás hablamos del botón solo hablamos de las perritas pero el tipo la tenía clarísimo excelente no, excelente qué buena qué buena experiencia y ha habido personas que de pronto bueno, adicional a la experiencia que fue muy interesante que les preguntan por el botón o que les dicen que es baja visión o de pronto que les da curiosidad de pronto pues cuando ustedes llevan alguno de los distintivos les ha pasado ellos me van a preguntar pero eso qué de qué se trata y la pregunta obligada en estos días me pasó en una en el año pasado en una tienda de alimentos para mascotas para perros la señora me estaba atendiendo todo el tiempo como con la idea de que yo no veía nada ¿cierto? entonces venga y me pasaba todos los productos en la mano bueno, yo estaba feliz porque me estaba atendiendo súper bien y yo nunca digo que no eso sí ¿cierto? entonces lo tengo clarísimo yo prefiero que peguen por exceso y no por defecto eso sí lo tengo claro bueno, entonces me empezó a pasar todo y en esa yo me tuve que poner a esperar a que viniera un amigo a recogerme porque ya pues la comida de la perra era un bulto muy grande y mientras me quedé allí ella de repente se queda mirando y me dice ah, pero usted ve algo o sea, la señora me miró en el distintivo usted ve algo yo digo sí señora yo soy baja y dicen ay sí, eso veo pero muy chévere qué fortuna o sea, ya sea en el tiempo y genera un diálogo con el cual uno enseña con el cual tú tienes ese modelo de esa posibilidad pedagógica y creo que ese es el gran éxito de los distintivos ¿cierto? que la gente te pregunte es como cuando tú llevas el bastón verde o en el caso de los que usamos perro y ese perro porque lleva ese coso en el dorso ¿no? está enfermo me han dicho niños a mí en la calle yo no papi es que es un perro guía yo no veo sí, o sea ay, verdad sí, o sea es muy bonito entonces creo que ese tipo de cosas generan el espacio para hablar no, y buenísimo porque es una estrategia pedagógica que ya como un voz a voz porque la persona que ya pues de todas maneras tuvo el contacto con ustedes de preguntarles de qué se trata llega a su hogar llega con sus amigos y les va comentando mira, yo vi esto a mí me pasó esto yo entendí qué baja visión es esto claro y eso el voz a voz también es una gran estrategia pues para poder dar mucho conocimiento de lo que realmente es la baja visión realmente es muy interesante y bueno y viendo que ustedes están en Cali aquí en Bogotá pues viendo que yo estoy por aquí y más porque pues sabemos que también Salatán está aquí en Colombia y está pues ustedes ya han ido generando una red mucho más amplia ¿qué ha pasado de pronto en otras ciudades? ¿qué experiencias han escuchado y qué han tenido con las personas que hacen parte de Soy Baja Visión? Uy, Alecita tiene varias dale, Alecita bueno, es que aquí aquí tocamos el tema de nuestra estrategia organizacional porque todo esto está montado de una manera estratégica para poder llegar a todos los lugares de Colombia que más podamos inicialmente utilizamos un modelo de coordinadores regionales se estudió un tiempo y pues estos coordinadores tenían como esa función de reunir de agrupar de convocar a sus compañeros en las ciudades para que conocieran nuestra propuesta y se unieran y actualmente tenemos personas de todo Colombia en realidad bueno es el sueño más bien todo Colombia pero sí podemos decir que en gran parte del territorio colombiano hay alguien de Soy Baja Visión lo que pasa es que ese modelo de los coordinadores se transformó hace un año y tomamos un modelo de comité primario de gestión con el ánimo de precisamente darle acompañamiento a estas regiones que solamente cuentan con un compañero inscrito en esa región entonces es que en qué consiste ese comité en un grupo de líderes a nivel nacional que estamos formando para llevar esta voz a nivel nacional o sea no depender de una persona en la ciudad sino que todos estamos manejando a todo Colombia pero cuál es la idea nosotros nuestro ADN es virtual porque para funcionar teníamos que montar algo virtual es decir que la pandemia no nos afectó mucho porque ya traíamos el ritmo de trabajar virtualmente todas nuestras oficinas son virtuales tenemos espacios hagan de cuenta se imaginan una sede grandísima y todo es virtual y así funcionamos entonces en Bogotá tenemos un grupo de inscritos que pues cuenta con nuestro apoyo desde Cali ¿qué hacemos? las actividades todas son virtuales los compañeros que se involucran y que quieren hacer sus encuentros siempre tienen un líder dentro de la ciudad que invita a ese encuentro cuando hacemos una actividad la proponemos a nivel nacional entonces alguien encargado hace la actividad en esta ciudad en esta ciudad en esta ciudad pero igual como estamos en pandemia entonces ahora todo lo hacemos virtualmente tenemos aliados profesionales en las diferentes ciudades tenemos como ese compañero que lleva siempre la voz del mensaje pero como te digo actualmente Bogotá Eje Cafetero Nariño o sea Medellín ah bueno sí ya los nombré tenemos realmente muchas zonas de Colombia y nos extendimos también a la TAM porque a raíz de que empezaba este voz a voz como también muchos de nosotros hacemos parte de grupos virtuales con intereses comunes pues empezó a escucharse el Soy Baja Visión y la gente empezó yo quiero yo quiero yo quiero y pues ya nos extendimos a Panamá ya estamos en como conversación con Argentina y estamos haciéndole el acompañamiento a los compañeros que quieren iniciar toda nuestra causa social en sus países ay excelente no una gran invitación y más porque teniendo en cuenta que nuestro programa tiene una gran difusión a nivel latinoamérica entonces aprovechar también para poder hacer la invitación tanto a los profesionales como a las personas con discapacidad visual de baja visión que nos están viendo en este momento y que quieren hacer parte de esta gran iniciativa entonces así mismo para poder seguir extendiendo esa red de apoyo y saber que obviamente todo es en beneficio obviamente de ustedes de todos porque esto es un grupo de trabajo que de alguna manera se enriquece y se fortalece día a día y más porque también uno tiene que ir amoldándose como tú lo dices las necesidades a que estamos en una época de pandemia donde lógicamente todo es readecuarse pero también digamos que ayudó un poco como incentivar el manejo del uso de la parte por lo menos virtual porque muchos de nosotros no éramos tan expertos y pues digamos que con el contexto en que estamos viviendo pues de a poquito nos hemos ido siendo más amigables con todas estas plataformas pero permiten obviamente que uno pueda pues tener una mejor comunicación más directa más rápida ¿cierto? y que realmente pues estos lazos se puedan trabajar muy bien a nivel virtual entonces aprovechamos también para poder hacer esta invitación y también pues para que si de pronto los que están interesados de qué manera se pueden contactar con ustedes Hernán quiero hacer de eso que uno dice a ver, a ver ayuda bueno sálvese sálvese quien pueda sálvese quien pueda sí una cosa interesante de lo virtual y de la forma de pronto como se ha difundido el ejercicio cuando ya le hacía Lucena que tenemos presencia o al menos participación de personas de diferentes lugares de Colombia por ejemplo a nosotros nos mantiene encantados pensar que tenemos una persona de Iniri y de Aguainía o sea a mí me parece genial ¿cierto? porque son regiones que históricamente ¿sí? son bastante apartadas de nuestra región qué pena me está entrando la llamada y me tomó la cámara así que por eso ofrezco disculpas pero aquí estamos son apartadas de nuestras como las regiones principales y por ello uno como que nunca escucha nada al respecto de estos sectores y es muy rico que un día menos pensado nos contacta la persona y yo soy Iniri Aguainía y nosotros no lo puedo creer o sea es maravilloso excelente no y más porque claro y más que estando en esas zonas tan extremas que la virtualidad le permite realmente tener la conexión con personalmente con condiciones similares y que pueda tener conocimiento y que pueda acercarse obviamente todo lo que pueda ser beneficiado claro es supremamente importante porque pues obviamente en esas zonas extremas es muy complicado a veces físicamente pero esencialmente realmente acceder así sea cualquier cosa sea acceder desde pedagógico desde rehabilitación o tener personas con condiciones similares cierto para que también tenga esa gran experiencia no excelente yo creo que súper animados y casi que esto es un gran objetivo para personas que realmente están en zonas rurales aunque ahorita y que pues afortunadamente ya las redes como que han generado o sea las redes a lo de telecomunicaciones ya han logrado expandirse un poquito más para esas zonas ¿no? para que realmente a través de esta virtualidad ellos puedan acceder más a la información y siendo más pertinente para ellos y bueno y teniendo ahora sí canales y quisiera y quisiera contarles también que por ejemplo el comité primario de gestión está conformado también a nivel nacional o sea no es que sean personas solo de Cali son personas de diferentes ciudades que están liderando a nivel nacional entonces esto inspira a otras personas que se van involucrando para que sepan que van a tener esa oportunidad si quisieran de capacitarse como líderes y hacer parte de todo esto ¿cómo pueden vincularse a Baja Visión Colombia? la TAM pues tenemos cinco maneras de vincularnos de ser inscritos y de participar en este ejercicio pedagógico porque como tú bien lo has dicho es más el propósito es pedagógico realmente allí nos enfocamos entonces pueden ser beneficiarios activos que es como el parche como el hacer parte de la comunidad como tal que se mueve por Whatsapp que se mueve por Facebook que también manejamos Instagram pero más que todo la información se transmite en un chat que se llama chat principal y allí están todas las personas inscritas de toda parte tiene unas normitas de funcionamiento para que podamos convivir y no saturarnos tiene actividades permanentes de diferentes intereses entonces están programadas se promueven muchísimas cosas en este espacio y allí también nos escuchamos sabemos qué están pensando de la propuesta qué están pensando del proceso si les gustó si no les gustó esa es la manera de reconocer la comunidad entonces el que quiere y quiere participar dar su opinión el que quiere recibir constantemente y estar en contacto con estas bellezas pues allí esa es una manera deben inscribirse como beneficiarios activos aclaro allí ahí encontramos también mamitas papitos tías tíos abuelitos que tienen el interés de aprender entonces se inscriben allí como familiar pero beneficiarios activos un desayuno y es que sobre todo esta figura de los digamos mamás papás puede estar digamos nuestra mamá si tengamos 40 o 50 años si quisiera hacerlo de acuerdo pero hasta ahora la mayoría de personas que son digamos mamás es porque los niños son menores de edad todavía entonces esa sí es una digamos condición específica que se requiere y es que cuando sean niños cuando sean chicos menores de edad pues es fundamental que sea representado puede estar el niño pero después debe estar el acudiente cierto eso es fundamental y la otra es que nosotros hemos tratado lo posible de que quienes estén en el grupo primero que todo nos autoricen expresamente el que les hayamos involucrado en el grupo no se le hace obligatoriamente a todo el mundo que esté en el grupo es decir no todo el que me dice mira yo soy Jenny quiero estar en Sol Baja Visión es incluido automáticamente al grupo eso es importante nos deben expresar abiertamente el interés de formar parte de hacerlo cierto y se hace en el mismo momento que se inscriben al movimiento como tal es decir que ya nos comparten sus datos nombre patología cédula o todo el tema y se expreso mi interés en participar del grupo en WhatsApp no todo el que está inscrito está en WhatsApp no porque ahí viene el otro el otro perdón Hernán el otro tipo el otro tipo de inscripción de inscripción tal es sí que sería solamente como estar interesado a través de las redes saber de los productos que sería en este caso lo que hemos mostrado las camisetas los tapabocas saber que hay una manera de decir soy Baja Visión pero no me interesa el contacto en WhatsApp solo quiero conocerles a través de las redes y de sus medios de comunicación entonces pero están identificados como usuarios porque obviamente van a aportar esto y a mí me gustaría que Hernán hablar un poquito de esto porque nombrar la marca y nombrar un distintivo y llevarlo también requiere de una responsabilidad tanto de quien lo porta como de quien lo está ofreciendo y es esto nosotros hemos tratado como movimiento de que los primero si se dan cuenta Yané pues ha mostrado algunos objetos lo vamos a contar por si tenemos personas que que nos están escuchando y viendo y que puedan escuchar el audio más adelante que es el tapabocas que está bordado con el con el logo que distingue al movimiento Soy Baja Visión Colombia tenemos la camiseta que nosotros tenemos tenemos un modelo pero hay una que tiene también el logo al lado izquierdo bordado hay varios modelos hay varios modelos esta por ejemplo que yo tengo que dice no me hago el de la vista corta Soy Baja Visión o salúdame salúdame Soy Baja Visión el que porque como creen que nos hacemos pues porque de repente y ahí viene la otra que ven que uno ve coge el celular y entonces hay ah pero y después coge el bastón entonces quedan como que bueno pero esto que o sea lo veo no veo entonces la camiseta ha sido muy chévere porque claro la gente es que pasan por el lado y aquí en la unidad me pasa mucho en el conjunto donde yo vivo que yo usualmente si la gente yo usualmente trato de de saludar a todo el mundo pero también tengo muy claro que si alguien viene y no me dice nada pues yo bueno pues paso de largo cierto entonces yo procuro salir con mi tapabocas con mi logo con el distintivo con la camiseta y tal entonces a la gente creo que poco a poco lo ha venido percibiendo y entonces ya buenos días y yo hola buenos días bueno ya lo logramos ya me saludan por lo menos o sea ya entendieron que que la cosa es por etiqueta y todos los que estamos aquí seguro lo sabemos y los que han ido llegando seguro lo sabemos que una de las normas de etiqueta cuando se interactúa con personas con discapacidad visual es que el que llega es el que saluda no es uno el que saluda sino el que llega cierto porque es el que tiene sobre todo si el que llega ve porque cuando llegan dos ciegos ninguno se saluda no tengo que quedar callado entonces pero ahí sí toca el caricellazo ahí sí toca el caricellazo el que quiera saluda primero toma la iniciativa entonces creo que ya se dio muy chévere en ese sentido nosotros de verdad hemos tratado de diseñar distintas alternativas muy a gusto de cada quien por ejemplo a mí no me gustan las gorras pero hay gente que le encantan las gorras entonces tiene también la cachucha pues con sí con la cachucha con el distintivo del soy baja visión y tienen de diferentes colores según la ropa el pocillo el pocillo tomar el café que es súper importante en la casa porque ya todos saben cuál es su pocillo y además como tiene un botón negro pintado ahí entonces para uno súper fácil de identificar claro porque tiene alto contraste es más práctico de encontrarlo es súper práctico y ese es otro tema interesante que tocaste y qué chévere que podamos hablarlo y es que nosotros diseñamos también el distintivo pensando no en estandarizar el hecho de que todos los baja visión o sea no proyectar la imagen de que todos los baja visión vemos como como está planteado en el logo pero sí es cierto que hicimos un sondeo entre las personas que estaban con nosotros y coincidíamos en que al menos en nuestros grupos inmediatos o más cercanos en la gran mayoría teníamos mayor facilidad para ver en fondo oscuro con letras claras tal cual como está y además es un estudio también es la mayoría es la estadística es el dato no fue algo que nos dio por poner sino que realmente lo investigamos porque tan lindo los colores no para nada y qué bueno también porque también quería yo mencionarles porque esta diapositiva que yo coloqué aquí fue del material que justamente ustedes están difundiendo a través de redes sociales y sí tal cual lo manejan con el alto contraste que es en amarillo que es mucho más fácil manejar el negro con letra amarilla yo creo que muchas personas de las que están aquí están identificadas con esta letra y claro totalmente el alto contraste en baja visión teniendo en cuenta que pues hay un remanente visual obviamente toca saber manejar muy bien los escotomas la manchita que ahorita hablaba tanto Janet manejar obviamente los contrastes como lo hablaba Hernán en cuanto a personas que de pronto les va mucho mejor en lugares oscuros o en otros en lugares más claros otros en los días lluvios yo les decía a muchas personas esta semana que esos días lluvios estaban perfectos para baja visión porque no hay ni poquita ni harta luz sino que es como el intermedio el día perfecto cierto porque es como estar todos los días a las seis de la tarde está como en el intermedio y claro y poder manejar lógicamente todos estos distintivos teniendo en cuenta que tengan estos altos contrastes macrotipo obviamente que tengan la letra un poco más amplia letra que sea mucho más fácil de leer no letra manuscrita letras a veces que quedan muy pegaditas sino que letras que realmente tengan muy bien el diseño de la letra cierto que sea mucho más fácil entender cada una de las palabras pues claro también sea un gran ejemplo de cómo se pueden generar obviamente pues digamos que diferentes no sé como objetos o con las mismas camisetas pues que sean prácticas también de poder ver eso también es un muy buen ejemplo de lo que realmente pues hace parte obviamente dentro de toda la adecuación cierto de lo físico obviamente para poder que sea más fácil poder leerlo y ver pues a través obviamente de una baja visión es muy chévere realmente que también hayan tenido en cuenta eso yo también por si lo había quedado en cuenta creo que había estaba mirando algo y sí sí me pareció muy interesante otra cosa que hacemos nosotros usualmente y esto sí es algo que empecé y me atrevo a afirmar que por lo menos al menos en nuestro contexto colombiano y al menos en mis redes sociales en más de dos mil y pico de personas que interactúan conmigo a través de mi red social personal empecé a implementarlo y que poco a poco más personas lo han ido haciendo y que en el movimiento también hemos tratado de lograrlo y por fortuna se estaba diciendo es que describimos las imágenes que publicamos cierto que es otra opción ¿por qué? porque no todos los que estamos en el grupo o no todos los que estamos en el movimiento somos baja visión y aunque seamos baja visión no todos tienen la percepción para distinguir una imagen o no cierto por lo menos a mí me pasa que hay muchas imágenes que mandan y yo alcanzo a ver digamos el global pero ya detalles más finos tal vez no entonces hemos procurado por hacer descripciones de las imágenes que permitan que todos tengamos claridad de lo que se está compartiendo el Facebook hoy por ejemplo nos da una herramienta que casualmente hablaba en estos días con alguien de aquí de Cali que me decía que siguió mi ejemplo y ella debajo de toda publicación pone la imagen contiene tal cosa tal otra tal otra y yo le decía no pero yo ya no lo estoy haciendo así yo lo estoy haciendo después de publicar voy a donde dice más y edito en la descripción de la foto pero ahorita que esa descripción queda disponible solo para los que usamos lector de pantalla o sea que la labor pedagógica se pierde totalmente sí porque entonces dije yo esa persona de aquí de Cali fue la que me hizo caer en cosas que ve que no tiene discapacidad visual y lo hace gracias a mi sugerencia porque yo antes de tener esa herramienta publicaba siempre y pasé al otro método que era publicar con descripción solo para los de lector y ella me dijo no porque entonces los que no tenemos ni idea del tema no van a entender el objetivo no lo van a aprender entonces yo no lo he visto nunca más descripción en la foto es mejor más descrito de por sí yo también he visto que ustedes tienen videos que creo que ha estado tanto Janet como Hernán y son videos también pedagógicos muy chéveres donde habla de que pueden sentir bien el deslumbramiento que me parece interesante porque digamos que muchos de nosotros pues en general población general entendemos que es fotofobia que le molestió la luz pero el deslumbramiento obviamente es una condición que pues lógicamente se padece más en baja visión y más por los cambios de iluminación drásticos o dependiendo de la condición que se tenga de base pues tal cual de pronto desfavorece lugares más abiertos lugares más cerrados pero me pareció muy interesante porque pues primero lo mencionan ustedes mismos que son los que lo viven pero segundo también para la población general que uniga ay que interesante o saber cómo poder interactuar a veces uno de los mayores temores y fue lo que le pasó a Hernán en la parte de la interacción aunque no pareciera a uno le genera temor yo que tengo afortunadamente la experiencia y la posibilidad de haber tenido pues digamos la convivencia ya desde hace muchos años pues desde la parte de baja visión y rehabilitación pero yo creo que esa es una de las mayores dificultades que tiene la población en general y es la parte de la convivencia la parte de poder interactuar desde niños cierto cómo poder hablarle a una persona y saber que es tan tan normal a veces se tiene los mismos estigmas lo que ha hablado ahorita Janet pensar que mejor no le hablo no le digo porque pronto digo algo que no es cierto y de pronto eso también genera obviamente y chévere porque a través de estos distintivos se rompe un poquito el hielo ¿no? cierto se permite obviamente trascender esa barrera y poder generar realmente esa interacción un poco más asertiva y que realmente es tan natural que a veces se piensa que toca pensarlo tanto sí 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 creo que eso creo que ha sido más positivo dale Janet sí ahorita es que ahorita con mi lente de contacto alcancé a ver que en la pantalla había algo que tiene que ver con eso que tú estás diciendo un post que hicimos con un modelo baja visión que además me encanta yo lo adoro a él y toca a veces insistirle mucho para que esté para modelar pero es genial que vean esto este chico es nuestro modelo y resulta que que allí dice algo muy claro Hernán dice bueno yo no lo veo tan claro ajá si deseas ayudarme no pero oigan estoy bien estoy viendo gracias precisamente a un profesional que hace parte de nuestro equipo de voluntarios me ha dado un lente de contacto una profesional dice si deseas ayudarme agradezco me preguntes ¿cómo? eso es súper importante porque precisamente hay algo que en este momento casualmente nos nos aqueja un poquito o nos inquieta un poquito y es esa 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 situación que estamos viviendo que requerimos ese apoyo esa ayuda ese acompañamiento en algunas actividades pero pero no es bueno que nos estén poniendo como si fuera el lapicerito o sea venga hágase acá cójese para acá quítese siéntese póngase no o sea precisamente como somos tan diferentes y como somos de cualquier otra característica personas entonces como que ese respeto ese manejo ese cuidado de claro ya te identifiqué dice que eres baja visión primero si no tengo ni idea ¿qué es eso? me explicas por favor cómo puedo ayudarte eso es importante porque cada uno va a decir una manera diferente eso ahí se van a encontrar como dice Hernán ¿y por qué nos ponemos en esa situación de ¿qué hacemos? porque uno nunca dice no o sea uno nunca dice no me ayudes pues por favor lo requiero si alguien dice ¿te presto mi brazo? claro de una o sea eso es de una pero hay personas que también están usando su bastón y requieren la práctica con ese bastón entonces lo que pronto necesitan en ese momento es que les indiques vete derecho es hacia la izquierda es hacia arriba o sea hay que preguntar y además el contacto físico creo que con nadie debería de establecerse si no hay un permiso y actualmente increíble dos cosas hay algunas cosas relacionadas con eso primero hoy por hoy pues con el tema de la bioseguridad una de las condiciones o de las invitaciones que se nos ha hecho siempre es a que por favor evitemos el contacto físico ¿cierto? y más si es alguien pues no conocido ¿no? totalmente me pasó por ejemplo en septiembre recién estábamos abriendo abrieron pues las ciudades y ya podíamos viajar y todo por razones de trabajo tuve que viajar el abril primero de septiembre se abrió yo al once estaba viajando y llegué yo al hotel salí a media cuadra a una cafetería y la chica que me atiende me dice buenas ¿cómo está? no sé qué entonces lo primero que hizo fue coger mi mano y ponérmela en el espaldar de la silla ¿no? pero ojo coger mi mano bueno agarrar mi mano o tomar mi mano listo para que luego no vean los que estén escuchando ah me la cogieron en la mano los españoles sobre todo y después me pasa el café para que no digamos tinto también porque los argentinos dicen tinto al vino entonces el café negro o tinto o este me lo pasa y me dice aquí está el palito para revolver el azúcar y me lo entrega en la boca ¿yo pienso con mi tapabocas? o sea como quiere que me tiene el tapabocas yo saco esto yo saco esto entonces yo decía la reflexión era muy chévere porque yo decía genial digamos el apoyo espectacular la forma de atender espectacular pero definitivamente a mí me habría gustado más que me hubiese preguntado venga ¿quiere que le ayude con el palito del revolver? señor ¿cómo hago para indicarle la silla? o mire por favor aquí está la silla y hacer sonido bueno yo que sé entonces el tema está en que definitivamente hoy por hoy es mucho más digamos imperioso que nos y fundamental que nos pregunten cómo ayudarnos y reconocemos que la gente ha venido trabajando en eso sabemos somos conscientes de que cada vez más la gente está más preocupada por atender de la mejor manera posible ese es un proceso en el que nos encontramos el estar en diferentes ciudades de Colombia desde Cartagena hasta Inidia Guainía o en Nariño en Tunquer en Nariño por ejemplo tenemos una persona que también me parece espectacular una chica muy activa del grupo y que está en el comité en el grupo pues del primario y tal entonces me parece muy chévere en el comité primario me parece muy chévere porque nos ha llevado a que digamos nuestro concepto esté regado por distintos lugares ¿cierto? eso es lo fundamental y la otra parte que quería comentarles es un poco que digamos hay momentos donde también depende mucho esa es la otra cara en la que estamos trabajando y es el que nosotros como personas con discapacidad y esto ya no atañe solamente a los visuales o baja visión sino a todos entendamos que también la gente nos recibe en la calle como nosotros nos proyectemos ¿cierto? y creo que le pasa a todo el que sale si tú sales de tu casa con una cara larga osca con los ojos mirando mal rayado y tales y no sé qué así mismo te va a recibir el vecino ¿cierto? pero si tú sales con una actitud amable cordial tranquilo relajado desprevenido y tal no sé qué esa misma energía que tú tienes y no se trata de creer o no creer se trata de que realmente funciona ¿sí? esa misma energía la vas a percibir y vas a encontrar los apoyos increíbles en la gente y creo que eso también depende de uno o sea que tener una buena actitud hace que la gente te ayude y te encuentras cosas como tan bonitas que que tú dices oh qué maravilla hoy o sea todo me salió sobre ruedas ¿no? o sea maravilloso desde que salí de mi casa hasta que volví tuve todo el mundo en función mía y sin proponérmelo entonces creo que también va mucho y en eso se está trabajando en que nosotros tenemos que tener una buena actitud frente al mundo totalmente y retomando esas palabras tiene mucho que ver con el autorreconocimiento si una persona se autorreconoce y es una persona que de alguna manera transmite esa esa alegría esa potencialidad claro eso se nota y miren que nosotros pues creo que ustedes han hecho perfecto el ejercicio porque justamente quienes están ahorita siguiéndonos en YouTube los están felicitando por eso por la energía realmente que ustedes comparten miren aquí Norman aquí hay una persona es Miguel Solano docente de optometría de Ecuador de por si los está felicitando gracias gracias Miguel gracias que muestran esa alegría también muestran que también pues a través de Franja porque pues gracias a Franja es que nos permitimos visibilizar todas las iniciativas que esto es buenísimo por lo que les digo estamos trabajando aislados cierto ustedes han hablado nosotros de salud visual al otro y esto tiene que ser un trabajo en conjunto y más porque es que ahí es donde genera obviamente el cambio cierto el ver realmente que la discapacidad no es algo más negativo es que yo no es porque se piensa siempre con esa etiqueta de que todo es malo y negativo y que la vida acabó y realmente hay más bien otras posibilidades realmente ahí empieza ese nuevo comienzo para tantas cosas tan bonitas tan chéveres ustedes miren cómo lo viven aquí justamente también desde Venezuela también les mandan un gran un gran mensaje tanta energía hermosa dice por aquí excelente hacer percibir que todos los que nos necesitamos y deberíamos ser siempre amables qué lindo es recibir un salido con alegría felicidades no no qué chévere poder transmitir gracias obviamente es contagiosa cierto cuando uno lo hace todo con cariño con amor y lo hace con tanta hernández decía hernández decía que salía que depende como salgan en la calle así mismo pues yo siempre salgo picando el ojo de una vez es tu marca personal por favor siempre le picó el ojo a todo el mundo y aquí también Camilo Mosquera nos saluda él es del comité primario también está aquí haciendo obviamente toda la barra cierto que es lo más importante qué chévere no Camilo está sí sí nuestro comité qué felicidad quisiera quisiera decirle a todas estas personas que están aquí conectaditas que como les venía diciendo hay muchas maneras de hacer parte de Soy Baja Visión Colombia y la dan ahora porque esa es esa es nuestra meta este año que más países se unan y que más países dieran esta buena vibra así que a Miguel de Ecuador bienvenido sí por favor porque hay un espacio para los profesionales para los estudiantes que es precisamente el equipo de apoyo y conocimiento que ya tú te uniste y que eso ha sido grandioso para nosotros porque este equipo es de estos profesionales que tienen ese corazón así paquete 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 que les vibra para ayudar a los pacientes a ir más allá de los 45 minutos de la consulta nosotros nos hemos encontrado en las charladitas con los profesionales y hemos detectado que ahí hasta botamos el estrés porque está comprobado está comprobado y tenemos además el acompañamiento de nuestro psicólogo clínico que también es una persona baja visión que las personas con baja visión vivimos una tensión extra queramos o no queramos o sea es como que está allí instaladita en silencio pronunciada como sea pero ahí está y es precisamente por ese cuidado permanente esa vigilancia de la visión que tenemos todos los días es como que tú ves manchitas ay estoy viendo manchitas ay no sé entonces todo esto genera una tensión y a veces una consulta no te alcanza para preguntar todo para saber todo o sea y los profesionales nos han hecho un acompañamiento hermosísimo además que han llevado la voz y le sugieren a sus pacientes mira vete para allá allá te vas a divertir allá está Cristina Villegas Ángel y Hernán Andrés Villegas que son terribles pero también hay un grupo de gente que allí miren el comité primario de gestión nuestro no tiene juicio pero trabaja cada día o sea además que tenemos una fama tenemos una fama entre el comité primario que mi hermana y yo nos damos durísimo pues es que porque Hernán empezando porque siempre me dicen Ana no sé por qué porque aquí no se me nota nada pero al fin y al cabo porque solo mide uno 47 pero solo por eso él me dice que yo soy muy baja visión yo digo yo soy baja visión pero mi hermana es más baja visión que yo me pongo la vara a nivel del hombro para los que no me están viendo excelente bueno pero es un excelente espacio ustedes realmente que rico obviamente pues tienen todo ese espacio cierto para poder compartir para poder divertirse yo creo que eso es lo que de alguna manera contagia contagia créanme hacer parte de soy baja visión porque esa es la idea no todo toca pensar como les digo toca es aprovecharlo y lo rico es ver también como ustedes mismos hacen de su condición algo alegre algo divertido porque es que lo que le digo uno piensa todo negativo y realmente todo es tan positivo y todo obviamente pues así como cualquier persona tiene cualquier forma obviamente de ser de divertirse y cualquier cosa pues yo creo que todo se aprovecha al máximo en estos espacios y casi que durante este tiempo pues que tenemos el programa casi que se hizo corto porque podríamos estar hablando de muchas otras cosas muchas cosas todas las vivencias las experiencias positivas nos quedamos pendientes de poder conocer cierto porque Hernán justamente es usuario de Perrita aquí entonces de poderla conocer luego hacemos un espacio hablamos bien chévere los primeros días tranquila exactamente y pues yo creo que ya para poder darle cierre al programa porque fue un espacio realmente muy enriquecedor yo sigo súper motivada ahora sí mejor dicho ya ya lo tengo claro Janet soy baja visión de una gracias yo sigo súper clara ella lo decía eso después de que uno ya ya uno tiene muy bien obviamente claro el objetivo el sentido de pertenencia y que pues también es hacerle un llamado a atención aquí a través del programa de hacerlos obviamente partícipes a todos los profesionales de salud visual tener en cuenta que una condición de visión no es solo algo clínico es una condición de vida cierto saber obviamente que el poderlos acompañar poderle darse el espacio a que hablen a que compartan obviamente eso es lo más enriquecedor porque a veces puede que de pronto desde salud visual nosotros no seamos psicólogos pero de pronto siempre a veces uno tendrá ese espacio para poder conversar para generar empatía para poder realmente buscar que lo que uno pueda compartir obviamente siendo persona una persona que vive padece y siente saber obviamente que lo que uno pueda dar pues realmente siempre va a ser muy bien recibido muchas gracias por todas esas recomendaciones créanme que tanto el conocer obviamente la iniciativa que los pues aprovecho para felicitarlos porque esto es muy muy importante poderse unir en obviamente todo ese objetivo pedagógico tal cual como lo tienen claro pero también poderles augurar obviamente muchos éxitos y que esto siga creciendo cierto que lo más importante que esa red de apoyo sea muy grande a nivel no solo Colombia sino en Latinoamérica aprovechamos aquí y creo que lo único que nos hace falta adicional que pues ya nos den unas palabras de cierre en la parte de canales de comunicación entonces dejamos la tarea Yanet para que ya podamos ir dando este cierre bueno nos pueden encontrar en Instagram y Facebook de la misma manera arroba soy bajavisión Colombia Latam y allí está el formulario para quienes se quieran inscribir en la bio de Instagram está el formulario y si no por un directo les atendemos y les damos el contacto para que pues las agregamos al WhatsApp el número de WhatsApp se me fue se me olvidó pero 301 344 1749 ese es repite 301 301 344 1749 allí escriben también pero pero de todas maneras tienen que hacer el protocolo para llegar a soy bajavisión a través del formulario y por las redes allí nos encuentran por todo lado está soy bajavisión lo tenemos hay otra cosa y es que nuestro lema es unidos vemos más entonces los esperamos para que veamos más ay que bien les voy a contar una anécdota de cierre para que nos demos cuenta que ser bajavisión realmente es un cuento muy gracioso o que le pasan a uno cosas una vez leyendo yo pues alcanzo a ver algunos tipos de letras grandes cogí el periódico y yo leía los titulares los grandes y estaba yo leyendo y veo yo algo que decía vía bien vía bien y yo dije pero a mí esto no me cuadra no le encuentro sentido rectifico la lectura y decía vea bien en fin que así nos pasan cosas definitivamente yo sí quisiera agradecerles porque sé que precisamente ustedes llegan a muchos profesionales estudiantes interesados en este tema de la baja visión y para nosotros es muy significativo yo no sé si se notó pero a mí se me salen las lágrimas por todo yo me emociono por todo porque cada vez que veo más personas unirse a este propósito a esta causa de vernos más entre todos juntos sin guerra de egos solo con un objetivo que sea promovernos todos todos porque aquí ganamos todos profesionales personas con discapacidad visual baja visión y todas las personas que quieren aprender a interactuar con nosotros totalmente todo es una ganancia en grupo para todos muchas gracias por contagiarnos realmente sus iniciativas su alegría me encanta saber que Janet está tan feliz tan contenta créeme que yo también totalmente porque creo que desde la red nacional en discapacidad visual que justamente ya yo creo que ya estamos casi a cumplir 10 años porque es una red que la hicimos con una red de apoyo de profesionales de salud visual y no solo de salud visual sino también de todas las áreas que hacen parte de un proceso de rehabilitación y diferentes instituciones públicas privadas estábamos trabajando aislados y miren como ustedes trabajando propiamente siendo personas con la condición y nosotros siendo los profesionales pues que directo o indirectamente hacen la atención yo pues creo yo que este es el momento para poder ya poder enlazar obviamente todo ese trabajo y toda esa red de apoyo entonces no 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 eso creo que que a través realmente de ese programa también pues ya generamos un vínculo muy fuerte y la idea es eso hacer los partícipes a todos entonces muchas gracias a Janet muchas gracias a Hernán y gracias a todos los que nos siguen hoy que nos siguieron hoy en nuestro programa muchas gracias también por todos los mensajes a través del chat recuerden que si no pudieron estar en todo nuestro programa recuerden que el programa queda grabado lo pueden encontrar en el canal de Franja TV entonces pues como siempre muchas gracias a todos por seguirnos y pues nuevamente nos encontraremos dentro de ocho días con otra temática de baja visión entonces espero que tengan un excelente fin de semana y pues como siempre los esperamos muchas gracias chao con puente a bordo con puente a bordo chao con puente a bordo aquí en Colombia chao buena vida hay que cantar ay gracias di capacidad con todos los sentidos el programa de los especialistas de la baja visión